Gracias, aquí estamos disfrutando de Contra Viento y Marea con Pedro Hernández. Estamos listos para explorar las maravillas de la energía solar, aquí en Contra Viento y Marea. En este segmento vamos a sumergirnos en el emocionante mundo de la energía solar y descubrir cómo la tecnología está expandiendo sus horizontes más allá de los tradicionales paneles fotovoltaicos. Prepara tus gafas de sol y mantente tu mente abierta porque la energía solar está experimentando una revolución. Y este programa llega a ustedes gracias a pura energía, energía pura energía limpia, pura energía. Usted tiene que llamar ahora mismo al 787-230-7090, 787-230-7090 es el número a llamar y con mucho placer, pura energía te va a atender. Asimismo, pura calidad, puro servicio, pura energía. Gracias por estar en sintonía de esta tu radio emisora Radio Grito en el 1200 AM, 93.3 FM, 92.1 FM, HD4 y también nuestra página web www.radiogrito.com. Sabemos que la energía solar está experimentando una revolución verdadera en lo que se llama diferentes tipos de productos dentro de ella. Existe la eficiencia, y vamos a hablar de eso, de la eficiencia de los paneles solares. ¿Qué es eso y con qué se come? Pues mira, los paneles solares conocidos como paneles fotovoltaicos han sido durante mucho tiempo la cara más visible de la energía solar. Sin embargo, la tecnología no se detiene ahí. Exploraremos cómo la eficiencia de los paneles solares han aumentado a lo largo de los años, permitiendo captar más energía de los rayos del sol, incluso en días nublados y en áreas con menos luz solar. Antes, cuando usted compraba un panel fotovoltaico, quizá era un panel de 120, decían 150, 200, ¿verdad? Que producía. Hoy en día estamos hablando de paneles de 400, 500 kilowatts, que verdaderamente es algo increíble, mucho más eficiente. Y vamos a ver cómo esa eficiencia cada vez más va a seguir aumentando. Y por eso, aquí en Contra Viento y Marea, es bien importante que ustedes entiendan que cada vez más la tecnología va a seguir avanzando. Gente como Pura Energía están a la vanguardia de la tecnología, donde le van a servir, ¿verdad? Con los mejores productos, los paneles fotovoltaicos de la última avenida, como decimos acá. Y yo sé que usted se va a beneficiar muchísimo de ello. Tenemos también paneles solares de película delgada. ¿Y qué significa eso? Una innovación emocionante. Son los paneles solares de película delgada. Estos paneles son más livianos, flexibles y versátiles que sus contrapartes tradicionales, claro está. Estos paneles solares de película delgada están siendo utilizados en aplicaciones únicas, como la integración en superficies curvas o en la ropa, lo que abre nuevas posibilidades para la generación de energía solar. Se está usando en carros eléctricos, ¿ya? Hay compañías como Fisher, ¿sí? Una nueva compañía de carros eléctricos, que tiene un carro eléctrico que el techo del carro está hecho de placas solares de película delgada. Estas placas solares de película delgada ayudan a que ese carro, mientras está estacionado afuera, ¿verdad? En el parking de su trabajo, estacionado en el estacionamiento de su casa, y el sol le está dando, o sea, está cargando la batería de su automóvil. Mira qué interesante. Increíble. Estos paneles de película delgada ayudan mucho, ¿verdad? A esta industria automotriz que están buscando la manera que cada vez más de producir energía y que sus carros sean más eficientes a la hora de venderlos. Mira qué bien. Así que ya ven dos puntos. Primero, la eficiencia de los paneles solares ha aumentado muchísimo. Segundo, paneles solares de película delgada están arrasando, ¿verdad? En la industria automotriz, en la industria de la ropa también, en la industria de los bultos, ¿sí? Bultos con paneles solares donde si usted va a ir a caminar a un lugar, a un campo, a un lugar en específico de estos trails que se conocen, ¿verdad? De Estados Unidos, de esos grandes bosques, usted se lleva su bulto que tiene una película delgada de panel solar en el bulto integrado, puede estar cargando su teléfono mientras va caminando. Mira qué interesante. También hay otra tecnología que se habla mucho, se habla mucho de las células solares orgánicas. Sí, Pedro, ¿cómo que células solares orgánicas? Sí, estamos hablando que son otro paso hacia adelante en la tecnología de energía renovable. Hechas de materiales orgánicos, ligeros y flexibles, estas células pueden ser aplicadas en diversas superficies, como ventanas y paredes, convirtiendo la superficie ordinaria en recolectores de energía solar. Estas células están rompiendo barreras de la adopción de energía solar. Verdaderamente es algo increíble, donde una pared normal, ¿verdad? Se puede impregnar con estas células orgánicas solares y estas células orgánicas solares hacen una maravilla, verdaderamente. Y la gente pregunta, ¿qué son? Bueno, las células orgánicas solares son dispositivos que convierten, escúchate esto bien, que convierten la energía solar en electricidad utilizando materiales orgánicos. Estos materiales son ligeros, flexibles y pueden ser fabricados en formas diversas. Lo que diferencia de las células solares tradicionales basadas en silicio, esta flexibilidad abre puertas a aplicaciones únicas y emocionantes. También hay aplicaciones innovadoras, ¿verdad? Y emocionantes que hay. Las células pueden ser utilizadas como en construcción de edificios inteligentes. Nosotros en Radio Grito cada vez más queremos tener un edificio inteligente, donde las ventanas pueden generar energía solar. Las ventanas de tu casa, las ventanas de tu edificio, si están hechas con este material de células orgánicas, van a producir energía. Miren qué interesante. Eso es para que usted vea cómo la tecnología sigue creciendo cada vez más. La tecnología también está revolucionando cómo captamos luz solar. Hablaremos sobre las superficies captadoras de luz innovadoras que pueden concentrar la luz solar en áreas más pequeñas, aumentando así la eficiencia de generación de energía. Es increíble cómo los sistemas de seguimiento solar, también que existen, optimizan la captación de la energía al seguir la trayectoria del sol durante el día. Hay unas placas solares de una compañía de Europa alemana. Esta compañía alemana creó lo que se llama Flower Energy. Es una placa solar en forma de un girasol. Ustedes saben que el girasol, cuando el sol se va moviendo, el girasol va haciendo la rotación hacia el sol. De tal manera, esta compañía alemana pudo crear un sistema fotovoltaico en forma de girasol, donde cuando el sol va rotando durante el día, la rotación de ese panel va siguiendo los rayos solares, lo cual lo crea más eficiente a la hora de producir energía solar. ¡Increíble! ¡Qué emocionante viaja a través de la innovación en la energía solar! Desde paneles solares flexibles hasta células solares orgánicas. La tecnología está llevando la energía solar a nuevas alturas. En el siguiente segmento de contraviento y marea, exploraremos cómo la energía eólica también está experimentando un renacimiento tecnológico. Así que usted no se lo puede perder. Gracias a la gente bella, preciosa y hermosa de pura energía, pura calidad, puro servicio, pura energía. Usted sabe que usted necesita un sistema de energía renovable. Usted sabe que ese no es el futuro, ese es el presente. Y usted tiene que llamar a pura energía al 787-230-9070. 787-230-9070. Que con mucho gusto, amor y pasión lo atenderán. Y un profesionalismo de alta calidad en pura energía. Gracias por prestarme sus oídos. Nos veremos en el próximo programa de Contraviento y Marea. Aquí en Radio Grito, el medio que te lleva.